¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Balmaru! ¡Gracias! ¡Mario! ¡Gracias! ¡Los jugadores! ¡Vale los jugadores! ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí a pensar en aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡El ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Aquí se despiertan al momento! ¡Muy fácil, muy fácil! ¡Vamos, primo! ¡Muy fácil, muy fácil! ¡Eva, no! ¡Eva, aquí! ¡Somos pequeños! ¡Eva! 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 ¿Estamos ya todos? Sobre todo, hace... ¿No? ¡¿Aquí es una fractura? Esa opción... ¡El al win! Quiero pedir que se vire en el VAR antes de Domí Federicoball ¡Pero, hombre! Ya no, no, no. No, no. No, no. Ahí está el Valt, que ha visto como hemos ganado nosotros. No lo he visto. Si solo te metes en la seta, ¿verdad? No lo he visto. No podemos echar tiempo para atrás. Bueno, en este caso... ...es precio que le pongamos a todos los demás. Vale, sobre todo hacer especial mención... ...a los punta, ¿no? Yo creo que... Estaba un poco detrás de la... Un aplauso Juan Antonio. Y por último, pues que queremos haceros un pequeño detalle para cada uno. Espero que lo hayáis disfrutado y sobre todo hayáis aprendido de que no podemos volar con escobas, ya sabes. Primero vamos a hacer entregas. ¿Vale? Vamos a ir pasando mi gente de aquí. Mi gente dirigida. Qué poco de ánimo. Qué apasa. Como los rojos, los rojos. ¡Vamos! Muchas gracias por su participación. Da filnor por tu camineta. Que ella me ha participación. Que ella me ha participación. Que ella me ha participación. ¡Ahí, ahí! ¡Mamá, mira quién me han dado! ¡Que no ha salido! ¡Mira, mamá, que me dijo papá! ¡Ay, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Felicito! ¡Muy bien peleado, que peleado! ¡Bien! ¡Y el pasillo, y el pasillo! ¡Vale! ¿Y ahora qué? ¡Vale! 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 ¡Muy bien competido! ¡Muy bien, gracias a mi madre! ¡Ahí, ahí, buena ahí! ¡Mamá, esto va por ti, dedí que a ser abuela! ¡Te quiero! ¡No sé si se dio pae! ¡Vamos, primero algo! ¡Cristina! ¡Dime algo! ¡Cristina! ¡Dime algo! ¡Mira, me comprometo de la cámara! ¿Puedo firmar? ¿Puedo firmar? ¡A que voy a quedar pa' tomar café con Alonso y mi amiga! ¡A que la quiero abrazarte! ¡Se gusta! ¡Está agradable! ¡No la escuchéis! ¡Está malita! ¡Cristina! ¡No, no, no! ¡Me ha saludado en la cafetería! ¡Para darme una vacuna! ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Me obligan a tener...! ¡Si sacas la barita, no echas un fotón aquí! ¡Vale, por favor! ¡Pasihaco! ¡Como las furbolitas! ¡Sin maritas! ¡Sin marita! ¡Mírame, ya se me... ¡Sí, sí! ¡Ahí, ahí! ¡Espera, espera! ¡Ana, nos levantamos! ¡Fueba! ¡Dos y tres! ¡Tres! ¡Ahí, bien, bien! Con relación al juego, ¿eh? Los únicos que van a levantar los culés de este ángel. No se lo diga a Ángela, que venía con su camiseta tan ilusionada. Está muy así, es un poco... ¡Sí, ponle la cámara! ¡Ahí, ahí! Bueno, el juego ha estado bien. ¿Qué vamos a decir? El juego ha estado bien. Muy curioso. Un aplauso para los profesores. ¡Es que está bien! Tenemos que decir que la MVP ha sido el primo. Es que ha decantado la balanza a todos de ese equipo. Si no, no le haganado lo que pueda decir. ¡No, no, no! Y yo, no lo puedo. El gnome, por ahí. Sí, claro. Por favor. Porque puede ser así. Podés que lo tengan. A ver, ya lijabas. Ah, ¿te has bajado? ¿Y yo? Ahí tengo. A ver.